Profe, profe, ¿acaso eso es para marcar los cuadernos? ¿O hay mis cuadernos de las materias del colegio? ¡Hola Clark! Cerebrotes, ¡qué bendición saludarlos! Sí, la inteligencia artificial sirve para reforzar tus ideas. Tú le das la idea, ella te da un boceto, luego tú a mano, ¡guau! así marcas tu cuaderno, para que le digas a tus estudiantes, mira cómo quedaría el de tareas, mira cómo quedaría el de agenda tan bonito, ¿sí? Y por aquí hice algunos borradores de biología, aunque el texto está por mejorar. Esta inteligencia artificial te permite ver cómo podría funcionar una idea que se te ocurrió con un texto. Te la voy a enseñar a hacer para que se la enseñes a tus estudiantes y de paso hagan muchas cosas bonitas con textos e inteligencia artificial. ¿Listo? Estos son los diseños que tengo. Te los voy a mostrar, aquí esta agenda, estas tareas, aunque el texto no funciona bien, ya te voy a mostrar cómo se hace y algunos elementos, inclusive, mira, textos muy bonitos para dedicaciones y demás cosas. Bien, empecemos desde cero, como nos gusta acá en Cereurote. ¿Listo? La aplicación de inteligencia artificial, ¿sí? Se llama Ideogram. Voy a cerrar mi perfil acá, para que simplemente tengamos que entrar desde cero y ya está. Google, Ideogram, ¿listo? Ideogram, ahí. Ahí es artificial intelligence, ¿ok? Para que lo tengamos claro. Y es esta primera, es esta primerita de acá, ¿listo? Ideogram, helping people become more creative. Ayuda a la gente a ser más creativa. Tú le das el formato, tú le das la idea y ya está. Si no te has registrado, te registra. Yo ya me registré, aquí arribita estoy. ¿Listo? Esta es una de mis cuentas. Cuando tú entres, ya te registras, te sale una página igualita a esta. ¿Bien? Entonces, tiene dos formas de manejar la inteligencia artificial con esta herramienta. La primera, generando un prom desde acá arriba, en el que le escribes lo que tú quieras. ¿Listo? Quiero un bosque vegetal verde con un río y la palabra en texto. Y abres comillas. Lo que quieres que salga en la palabra, lo metes en las comillas. Entonces, biología. Mientras, un león mira en el bosque. Vamos a ver qué sale. ¿Listo? Aquí abajito, te sale la medida. Si es 10, 16, perdón, es más paradita. Si es 1 a 1, es cuadradita. Y si es 16, 10, es acostadita. Entonces, la primera forma es, la voy a pedir cuadrada. Le voy a dar este prom en español. Cuando lo pases a inglés, va a ser espectacular. Ahorita hacemos el ejercicio de una vez. ¿Listo? Es más, lo voy a ir copiando. Y simplemente arribita le digo generar. La primera forma de usarlo es decirle qué se me ocurre, cuál palabra quiero que coloque. Y le digo generar. Aquí arribita me sale esperando. ¿Listo? Se puede demorar entre 1 y 2 minutos. Depende de tu velocidad de internet y depende del uso que le des. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. ¿Cierto? Entonces, paso número 1. Entré a Ideogram y empecé a generar esos espacios. Muy bien. Ay, mírelo. Tan bonito. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Espero a que cargue bien. Ella después, aquí arriba, te va a mostrar el proceso de generación. Te voy a ampliar un poquito el cuento para que lo tengas. Ahí está. Te va a mostrar el proceso de generación. Cuando llegue a 100%, ya lo vas a ver. Entonces, fíjate, fíjate que aquí está. Le faltó la tilde, aunque yo se la había puesto, porque en inglés es difícil que manejen tildes. Pero ahí está. Mire. El texto, por lo general, queda bien escrito. En otros casos, no queda bien. Biología. Pero como es la idea llevada a realidad y tú a mano la vas a hacer o tus estudiantes, pues aquí, cuando yo lo pase a mi cuaderno, le coloco la tilde. Le digo a ellos, hey, va a biología con tilde. ¿Sí? Entonces, ahí viene. Esto es la primera forma. ¿Que el leoncito quedó raro, profe? Sí, el leoncito quedó raro, pero como tú lo vas a pasar a tu cuaderno, como lo vas a pasar a tu agenda, pues ahí lo tienes y estás bien. Aquí arriba lo puedes guardar, lo puedes descargar o me puedes copiar un vínculo. Yo te voy a copiar los vínculos de los que yo hice, aquí también en la descripción del video, para que los puedas ver. Le voy a dar colar un sitio al que me dedica. ¿Listo? Esa es la primera forma de usarlo. Entonces, le escribes el texto, le colocas la palabra entre las comillas y él te da una idea. Voy a buscar, voy a buscar cómo para ese mismo prom saldría si lo paso a inglés. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que hacer es copiar todo esto. Copiar. Pegarlo aquí arriba. Cambiar la palabra, porque la palabra sí la necesito en español. ¿Cierto? No, profe, que utilicemos una que no tenga tilde, para que no haya problema. ¿Listo? ¿Cierto? Entonces, ciencias. Naturales. Listo. Coloco el prom en inglés, fíjate. Coloco la palabra dentro de las comillas. Y le digo generar, aquí arriba. Clic en generar. ¿Ok? Y vamos bien. Espero 19, 15, 10 segundos más, según la conexión y la cuenta que tengas. Y nos van a sorprender con unas cosas muy bonitas. ¿Listo? Hasta ahí que te he contado que la idea la pone tu estudiante, la pones tú, le dices a la idea que te la haga, a ver qué pasa y de ahí qué les gusta. Por ejemplo, la portada de un bonito cuaderno, ahorita cuando llegues a 100, puede ser esta. Mira, mira. ¡Oh, qué hermoso! I want ciencias naturales. Yo quiero, yo busco, yo necesito, yo vivo de las ciencias naturales. Lo pasamos a español y ya está. Imagínate este cuaderno. Ahí estaría la primera forma de utilizarlo. Entonces, hasta acá, en estos seis minuticos, súper bien para utilizarlo. El otro es mucho más fácil. Simplemente entras a Ideogram y ya la idea se la pides a la IA. Puede que otra persona haya hecho algo bonito. Entonces, tú se lo vas a solicitar. Por aquí arribita, vas a ver muchos diseños. Muchos diseños. ¿Listo? Buscas el diseño que se te antoje. Buscas el diseño que mejor te parezca. Entonces, por ejemplo, mira. Scarlett. Muy bien. Farman. Chévere. Vamos a buscar. Entonces, yo busco cuál me gusta. ¿Listo? Este. Este, en donde está mi amigo Stitch. Le doy clic. Mira, este. Le doy clic. Me gustó. Me gustó la letra. Y acá arriba me dice con qué prom lo generaron. Yo voy a utilizar esta imagen como fondo para que sea la matriz de la nueva que va a salir. Y para eso, simplemente le digo Remix. Mira, este lo generó ya aquí hace diez horas. Gracias, Jackie. Un abrazo. Remix. Clic en Remix. Y me dice, la imagen inicial es esta. Este es el prompt que utilizaron. Lo único que debo cambiar es el texto. ¿Qué podría llamar a esto? Artística. ¿Cierto? Ah, entonces, para quitarle la tilde y que no tenga tantos problemas, le coloco dibujo. Ok. Generar. Pasa lo mismo. Espero los 15, 20, 60 segundos. Por lo general, no se demora. El que más se me ha demorado, se me ha demorado dos minutos. Y que realmente es muy rápido. ¿Listo? Y aquí está. Esperamos. Me da siempre cuatro opciones. Yo elijo la que yo quiera y le puedo pedir todas las que quiera. Es totalmente gratis. No hay ningún problema. A mí no me ha cobrado. Y mira todos los que llevo. Y ahí está. Ay, miren tan lindo mi Stitch. Entonces, tengo el primero. Dice, dibujo. Bueno, ahí vamos. Bien. Vamos a mirar el segundo. Este lo dice. Mire, dibujo. Y está Stitch. ¿Recuerdas? Mira, mira. El primero, el parent. Sí, digamos que el padre era este y el hijo viene siendo este. Mira cómo queda bonito. Stitch y dibujo. Y aquí tú buscas el que. Mira, dibujo. Bonito. Y este también. Dibujo. Ahí se ve. Y se ve bonito. Aunque ese Stitch está como. Bien. Simplemente. Cargas el Prom. Haciéndole Remix a la imagen. Que te guste. Esta. Clic. Remix. Historia. Sí. Sobre todo en México que me encanta. Historia. Plum. Generar. Ahí se me va a demorar dos minuticos. Y mientras tanto, te voy a contar algo importante. En este momento, la inteligencia artificial y toda la tecnología llegó para acercarse cada una de las veces más a nuestras realidades. Y en esas realidades, estas marcaciones van a ser importantes. La idea, la data estudiante, no la IA. Recuerda que la IA trabaja para nosotros. Pero sirve muchísimo como uno de los círculos en los que mis estudiantes van a empezar a buscar espacios de trabajo. Aquí, fíjate que ninguna de las opciones me dio la palabra. Pero si me gusta la ilustración, la puedo utilizar. Hay pajaritos. Hay todo el tema. Eso se llama ideogram. E ideogram llega para decirte a ti y a mí que la inteligencia artificial va a empezar a trabajar también con textos. Ella no es creativa. Los creativos son ustedes. Los creativos somos nosotros, los profes. Con esa creatividad, ya no le decimos aquí novedades, Fénix, sino lo que queramos colocarle para portadas, para espacios creativos, para ejercicios de artística y demás. Esa va a ser la realidad de nuestros estudiantes. Queramos o no, esto llegó y llegó para quedarse. Y los cambios que vienen son abruptos. Si los has visto aquí en Cerebrote, súper bien. Inteligencia artificial que en tres minutos o menos te hace portadas, ideas de portadas y generación de imágenes para tus cuadernos, para los cuadernos de tus estudiantes. Yo soy Luis Fernando Botero. Esto es Cerebrote. Feliz inicio de semana para todos. Deseo que les vaya supremamente bien y les mando el abrazo más grande desde el cerebro que jamás se hubieran imaginado. Hasta pronto.